Bienvenidos Amar a las personas que están sufriendo, tener mucha misericordia y ser seguidores de Jesús Recibimos a nuestros sacerdotes, nuestro párpico, el Padre Ian, para dar inicio a la Santa Eucaristía Un pueblo camina por el mundo, gritándome al Señor Un pueblo que busca en la vida, la gran liberación Los pobres siempre esperan el amanecer Y un día más justo y sin opresión Los pobres que hemos puesto esperanza en ti, libertador Un pueblo camina por el mundo, gritándome al Señor Un pueblo que busca en esta vida, la gran liberación Un pueblo que busca en la vida, la gran liberación Que sea el Señor que escogen ella en el lugar de la luz y de la paz Y pedimos para toda la familia la bendición de Dios Iniciamos en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo Gracias a nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo con todos ustedes Y iniciamos pidiendo al Señor perdón por nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados Tú solo eres santo, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad Tú solo eres perfecto, Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Tú solo eres misericordioso, Señor, ten piedad 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 De nosotros, de nosotros de piedad, Cristo de piedad, de nosotros, oh Señor, de nosotros de piedad. Señor, ten piedad de nosotros, de nosotros de piedad, Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, de nosotros de piedad. Dios Todopoderoso, deja misericordia de cada uno de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Dios, en quien todos los muertos viven, y los santos son plenamente felices, escuchen nuestras súplicas. Amén. 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 señor jesús en aquel tiempo en aquel tiempo a unos que eluvia van las hermosas piedras del templo y la belleza de la ornamentación jesús le dijo que era un día en que todo que ustedes contemplan será derivado sin dejar piedra le preguntaron al maestro cuánto sucede esto y cuál es el señal que está para suceder respondió cuidando no se dejan engañar porque muchos le prestarán en mi nombre diciendo yo soy a llegar ahora no vayan tras ellos cuando oigan hablar de guerras y revoluciones no se asusten primero ha de suceder todo esto pero el fin no llega en seguida entonces le digo se alzará pueblo contra pueblo caído contra el reino habrá grandes terremotos y diversidades y diversas religiones habrá hambre y peces y en el cielo sellados grandes y terribles palabra del señor gloria querido familia estamos este noche juntos para recordar a la vida que el señor ha escogido a la eternidad pero hoy día ustedes compartan la torta porque recordando su cumpleaños es muy bien siempre lo recordamos a niños que adelantaron nosotros en este caso a mamá o ser abuelo no y recordamos siempre los buenos ejércitos los buenos consejos los buenos enseñanzas que hemos recibido en esta forma que era viviendo dentro de ustedes y como yo dije no está físicamente presente pero siempre está presente porque recordamos tantas cosas de ella y ustedes han vivido juntos alegría felicidades problemas y todo lo que puede pasar en una familia sea el ejemplo de ella también siempre quedamos unidos compartimos alegría y felicidad alegría y felicidad en dar fuerza unos a los otros que no está ella siempre duele porque siempre duele cuando una que es perdida no está con nosotros especial cuando está mamá no porque amamos dos y la lectura es el cómo es que no somos cuando yo dije en pocas palabras no somos pegados a todos dejados en la mano del señor que va a pasar yo no puedo decir tampoco lo sabemos en el pasado que va a venir este COVID y es nuevo pero creemos en el y siempre el dios nuestra guía y nuestra vida y nuestra vida y nuestra vida y nuestra vida y nuestro En la guía principal es siempre estoy al servicio de los demás y si todos olvidamos nuestro egoísmo, nuestras empresas, nuestra historia que queremos ser, pero siempre en conjunto y en bien por todos. Estamos, esta lectura es un poco escrita porque estamos al fin del año litúrgico en la iglesia y domingo, ahí la primera, domingo de Adviento. ¿Eh? Preparamos nosotros y recordamos a Él que ha dado la guía para nosotros, ¿no? Jesús salvó a nosotros, da su guía para el sangre. Muchas veces también pasó lo mismo en nuestras luchas, en nuestros trabajos, así con sacrificios, pero nada va. Muchas veces, con sangre, no habíamos visto semana pasada, por sangre maldacosa. No necesitas, pero cuando viene el sangre, ya se cambian cosas, en todo igual. O sea, siempre, no creemos, creemos que todo va en paz, con alegría, pero muchas veces pasa lo contrario. Verse a nosotros, siempre juntos en la familia, compartiendo la alegría, la felicidad, porque también es un mensaje que nadie puede quedar. Cuando tenemos nuestra edad, muchas veces, puede ser que más pobre, pero cuando en verdad un día tengo que salir al encuentro del Señor. Preparamos este camino, no con angustia, pero con alegría y felicidad. Pidimos, Señor, la bendición, descanso eterno por nuestra hermana y la bendición a todos los de un día. Y ahora, vamos a escuchar los plegados. Lejanias. 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 servicio roguemos en el señor todo este pedimos por nuestro señor jesucristo que vive reina por los siglos de los siglos amén continuamos con la santa misa con amor te presento señor lo mejor de mi vida te presento señor mi amistad con amor te presento señor para hacerme matar la primera secuestridad el padre llorar te presento por amor con mis manos abiertas a ti contemplando tu lámpara te presento señor mi esperanza hacia ti se dirige mi marca hacia el cielo se va es largo camino a renal lugar pascual para que este sacrificio de ustedes sea predado a dios padre todopoderoso el señor reciba de tu hermano este sacrificio para la danza de la gloria de su nombre para nuestro bien y desdora de San Miguel recibe señor con agrado la ofrenda de este sacrificio que te presentamos para que el alma de nuestra hermana habilia obtenga por tu misericordia y se alegre por siempre con tus santos y canta eternamente tu gloria por jesucristo nuestro señor amén el señor es con nosotros y con tu espíritu y con tu espíritu levantemos el corazón y con tu espíritu lo tenemos y con tu espíritu y con tu espíritu Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios de tu dimensión, lleno de estar el cielo y la tierra de tu gloria, oh, sana. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo, oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Bendito el que tiene, nombre del Señor, oh, sana en el cielo, oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo, oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Santo, Santo es el Señor, cuente de toda santidad, santifique sus dones por la inclusión de tu espíritu, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser integrado en su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, compartió, y lo dio a sus discípulos diciendo, toma, y comentó de bien, porque este es mi cuerpo que se ha integrado por vosotros. Señor mío, Dios mío. De lo mismo que ahora acaba la cena, toma, y dando gracias al pueblo, pasó a sus discípulos diciendo, tómalo y beban tu heredad, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueve y eterno, que se elevarán por nosotros y todos los otros, para el perdón de los pecados. Hacen esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar el rememorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregar unidad a los participantes del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y por el Papa Francisco, con nuestro Dispolino, y todos los diré, ya que cuiden de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, a nuestra hermana Gabriela, que duerme con la esperanza de la resurrección. Juntos con todos los que aporten tu misericordia, admítela contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia a todos nosotros, así como María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos de bien en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Todos juntos. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, con el único leido, en la unidad del Espíritu Santo, con honor y con la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Juntos cantamos la oración que Jesús nos enseñó, el Padre nuestro. Que es la oración que Jesús nos enseñó, la oración que Jesús nos enseñó, el Padre nuestro. Lógicamente, el Padre nuestro. Amén. 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 El piedad de nosotros, portero de Dios que pidas, el pecado de luz. El piedad de nosotros, portero de Dios que pidas, el pecado de luz. Amén. Hermanos, este es el cordero de Dios que pidas, el pecado de un juicioso regalado a la cena del Señor. Señor, no soy vino de vientes a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy vino de vientes a mi casa. Señor, tú eres mi Dios, a ti yo te busco. Tu alabanza cantaré para bendecirte. Tu alabanza cantaré para bendecirte. Dame de beber de tu sangre, dame de comer tu cuerpo, Señor. Padre, me engañaba, para alabarte, por siempre vivo en Dios. Padre, me engañaba, para alabarte, por siempre vivo en Dios. Padre, me engañaba, para alabarte, por siempre vivo en Dios. Orremos. Por este sacrificio que hemos celebrado, darános, Señor, con la herencia tu misericordia sobre nuestra hermana, Abilia Jesús Ulleros Bautista. Amén. 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 Renovado hoy con esta Eucaristía, compartimos la alegría y el gozo de Cristo resucitado en medio de nuestras dificultades y siempre rezando por el alzado de nuestra hermana que hoy hemos hecho la Eucaristía con mucho cariño. Vamos a entonar la canción final. Amén. 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 Amén.